Hoy he traído el libro de Novak Djokovic, que lo leo actualmente y es muy interesante porque habla de una historia de un deportista grande y todo lo que ha tenido que hacer para llegar a este nivel donde está ahora como número uno del mundo y habla mucho de disciplina en deporte y sobre todo de dieta, dieta en deporte, lo que es muy muy importante para cada deportista. Novak Djokovic explica muy bien en este libro como cada día tienes que estar muy concentrado para entrenar las mismas cosas y cada día añadir alguna cosa más para mejorar y estar centrado en partidos, hacer siempre el mismo ritual para estar siempre en top forma en momentos que son claves. Sobre todo habla muy bien de Rafa Nadal y que, por ejemplo, como en todos deportes hay muchos rivales y si hay equipos como deportes individuales, por ejemplo, la pesadilla de Novak Djokovic es Rafa Nadal. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.